Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Virch 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Asis Galicia, Nayi Kaelum, Matías Rodríguez, Nick Olive, Un Sueño Cuajiro, Derfon95 y Dark Volan. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Sacó una pala de pegote negro y la lanzó a mi carrito. La mitad se deslizó antes de entrar. No tengo idea de cómo voy a meter toda esta mierda dentro de los contenedores en una hora. Bill y Sánchez están cerca, peleando a mi lado. Así que al menos no tengo que hacer todo el trabajo yo solo. Pero aún así, solo obtengo unas dos tazas de escoria en el contenedor por cucharada. Sánchez es capaz de obtener cinco veces eso con cada intento. Bill obtiene un poco menos por cucharada. Pero él se mueve rápido para ser un anciano y llena su contenedor más rápido que Sánchez y yo juntos. Parece una razón increíblemente ineficiente para limpiar este lío. No es de extrañar que les lleve tanto tiempo sacar el cadáver del monstruo de la ciudad. A este ritmo, van a pasar años antes de que la cosa se limpie por completo. —¡Gusano! —grita Sánchez. Lo suficientemente alto como para ser escuchado por encima de los rugidos de la trituradora. Hago una pausa a mitad de la primicia y miro su sección del montículo. Cinco gusanos voladores se retuercen en el lodo, silbando y ladrando. Bill se le acerca con el balde de tubos que corté con Héctor. El viejo hunde sus guantes manchados de baba en el balde y saca un puñado de tubos. Luego, se los arroja a los gusanos. —¿Qué hace eso? —pregunto. Todavía curioso sobre la función de la tubería. Yo había sido responsable de cortar. Antes de que se me explique, ya veo por qué. Los gusanos van por los tubos como una especie de presa. Sorben los tubos en sus bocas con dientes de gancho y los mastican. Una vez que un gusano derriba a uno de ellos, Sánchez lo recoge con su pala y lo tira a la basura. —No pueden morder con las mandíbulas llenas de goma —me dice Sánchez. Recoge otro gusano. Ya no se mueven. Parece muerto. Se atragantan con ellos. Asiento. Finalmente comprendo. Todavía parece una forma extraña de manejar los parásitos de gran tamaño. ¿Por qué no los matan simplemente con la hoja de sus palas? Volviendo a palear, observo cuidadosamente el montículo en búsqueda de movimiento, asegurándome de mantener mis pies alejados de cualquier posible profundidad en la que los gusanos puedan estar al acecho. Después de tres cucharadas, decido agarrar un puñado de tubos del balde cerca de Bill y rociarlos en el área cerca de mis pies. En caso de que uno de ellos se acerque a mí cuando no estoy mirando, con suerte irán a los tubos, en lugar de mis tobillos. No sé si realmente funcionará, pero me hace sentir un poco más a gusto. A medida que cabo más profundo en las entrañas, noto un trozo demasiado grande para la pala. Es largo, y parece una especie de palo. Al principio creo que es uno de los gusanos, pero es mucho más delgado y no se mueve. Decido simplemente recogerlo con mi guante. Noté que Bill levantaba piezas con las manos de vez en cuando, así que asumo que es seguro. Examinando el objeto más de cerca, me pregunto qué diablos podría ser. Debajo del lodo es blanco y duro. Los huesos de los dedos sobresalen de la sustancia pegajosa negra, en un extremo. ¿Qué carajo? Lloro, dándome cuenta de que estoy sosteniendo los restos de un brazo humano. Sánchez me mire extrañamente preocupado. ¿Qué? ¿Qué pasa? Señalo a los huesos. ¡Es un... es un maldito brazo! El chico hispano se ríe de mí y sigue peleando. ¡Sí! Hay muchos de esos. Pero... ¿por qué? ¿De dónde vino? Estamos en los intestinos, dice. Señalando con la cabeza hacia las paredes. ¿Qué quieres hacerle? ¿Crees que la criatura comió? Hay miles de cadáveres enterrados aquí. No es cierto. ¿Es en serio? Lloro. Él asciende. Sí, acostúmbrate. Miro el brazo. Luego de nuevo a mi compañero de trabajo. ¿Y qué hago con esto? Pues tíralo a la basura, dice. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No deberían llevárselos a algún lado? ¿No deberían ser los cuerpos enterrados o tal vez devueltos a los familiares o algo por el estilo? Él niega con la cabeza. Nos dijeron que simplemente los tiráramos, gusano. Aquí se incinera todo. ¿En serio? Él no responde. Miro hacia abajo. ¿Dónde está el hueso? Parece frío. Solo para tirarlo a la basura. Esto nunca hubiera sido aceptable en el mundo anterior a la criatura. Me pregunto si la gente fuera de la ciudad siquiera sabe acerca de esta práctica. Tal vez nadie quiera saber. Si se comieron a su familia, probablemente asuman que ese fue el final de ellos. Me pregunto si todos los montones de mierda que el monstruo defecó por todo el país también están llenos de huesos. Me pregunto qué habrán hecho con esos restos. Tal vez también fueron incinerados. Tal vez la gente no quiera ver los restos de sus familiares después de haber sido digeridos y cagados como semillas de sandía. Me pregunto si los cuerpos de mis padres están pudriendo en alguna parte de estas entrañas. Mis padres, mis amigos, mis vecinos, mucha gente que conocía fue devorada por este maldito. Sus huesos tienen que estar todavía en el sistema digestivo. Estuvieron entre los últimos humanos en ser consumidos. Por lo que no habrían sido excretados antes de que el monstruo fuera derribado. Cuando deja caer el brazo en la papelera, me pregunto si era alguien a quien conocía. La anciana que trabajaba en la tienda al final de la calle. El niño gordo que me acosaba. Cuando yo era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Podría haber pertenecido a cualquiera. Ese es el verdadero error de trabajar dentro de las entrañas del monstruo. El lugar es un gran cementerio... enconado. El encargado de la eliminación de desechos regresa con nueve carritos nuevos. Pero aún no he terminado de llenar mi primer contenedor. Sin embargo, Bill y Sánchez llenaron los otros ocho contenedores, así que Mary no está molesta conmigo. Es posible que ni siquiera se dé cuenta de que el contenedor en el que estaba trabajando fue el primero que me dio. Paso la siguiente hora paleando lo más rápido que puedo, pero solo puedo llenar un contenedor y medio, mientras que Sánchez y Bill abordan tres o cuatro. Al comienzo de mi cuarto contenedor del día, estoy exhausto. Me duele la espalda, mis piernas me tiemblan, mis brazos apenas pueden sostener la pala. Ni siquiera puedo respirar con la máscara de gas. Me siento tan encerrado, claustrofóbico... que quiero arrancarme la maldita máscara y respirar sin ella. A pesar de que la atmósfera gaseosa de aquí probablemente me mataría en cuestión de minutos. Todo lo que hago es palear, pero sigue siendo el trabajo más duro que he hecho en toda mi vida. Lo más cercano que he tenido a un trabajo que requiere trabajo manual fue simplemente lavar autos o trabajar en el jardín de mi papá. Pero nada como esto. Una cosa sí es segura. Si voy a poder mantener este trabajo, necesito estar en mejor forma. A la hora del almuerzo, todos vamos a las salas de seguridad. Nos duchamos toda la porquería de nuestros trajes y cerramos la puerta. La habitación se llena de oxígeno respirable. Cuando me quito la mascarilla nunca en mi vida había inhalado un aire tan rancio. Pero aún así es un alivio estar un tiempo sin la mascarilla. No comemos comida normal para el almuerzo. El riesgo de contaminación es demasiado alto. En lugar de eso, comemos paquetes de proteínas pegajosas, succionando el contenido con una vajilla. La maldita porquería sabe lo horrible. Pero se siente tan bien obtener nutrientes reales en mi cuerpo. Desde que redujeron las raciones la semana pasada, todo lo que tengo para comer han sido dulces navideños. De esos viejos que encontré en una caja en el garage de la casa en la que estaba ocupado. Es bueno comer algo que no sea azúcar. Pero la comida golpea mi sistema digestivo muy duramente. Me siento mareado. Supongo que no me di cuenta de lo desnutrido que he estado últimamente. Bien, aún no has muerto, Magd. Dice Sánchez, sentándose en la silla de al lado. Buen trabajo. Agarra mi hombro y lo aprieta tan fuerte que no puedo decir si me está felicitando ferozmente o tratando de lastimarme. De cualquier manera, mis músculos doloridos se encogen ante el brazo. ¿Buen trabajo? Bill le pregunta. Apenas hizo una mierda. Vamos a tener que trabajar el doble de tiempo para tomar su relevo. Sánchez se encoge de hombros. Pues todavía no se escapó ni se mató. Por lo que está mucho mejor de lo que esperaba. ¿Qué esperas hacer su trabajo por él? Sánchez se encoge de hombros de nuevo. Él está ayudando un poco. Si fueras de su tamaño, no serías capaz de hacerlo mejor. El viejo se queja y luego dice. Pero al que le pegan lo mismo que nosotros es a él. Debería hacer la misma cantidad de trabajo. Vamos, es su primer día. Mira, dice Sánchez. Quítatelo de encima. No puedo creer que alguien me esté defendiendo. Me pregunto si Sánchez es realmente un buen tipo. Se ve aterradora e intimidante. Y su amabilidad tiene... Algo de falso. Como si solo estuviera jodiéndome y realmente me odia tanto como al resto de ellos. Pero después de esto me pregunto si realmente se preocupa por mi bienestar. Tal vez siente pena por mí o puede relacionarse con lo que estoy pasando. Tal vez recuerda lo mucho que apesta a ser un gusano como yo. Pero justo cuando empiezo a sentir simpatía por el tipo grande, Sánchez me mira y me dice. Ser un imbécil con él solo te hará sentir mal una vez que lo maten. Luego, me sonríe de una manera tan sádica que parece que no puede esperar para que finalmente llegue ese momento. Segunda parte Salida Nadie esperaba que el monstruo viniera a Portland cuando lo hizo. Durante semanas antes de que sucediera estábamos en pánico. El Reaper se dirigía hacia el norte por la costa de California llegando a San Diego, Los Ángeles, San Francisco y luego a Oregon. Pero pasó por alto Portland por completo, enfocándose en cambio en las pequeñas ciudades a lo oralgo de la costa. Newport, Tillamook, Seaside, Astoria. Después de que pasó por Seattle y luego cruzó las fronteras de Canadá, pensemos que podíamos relajarnos. Nos fuimos a dormir esa noche sintiéndonos seguros, como si tuviéramos mucho tiempo antes de tener que preocuparnos de nuestra ciudad fuera atacada. No teníamos idea de que iba a retroceder hacia nosotros en medio de la noche. Yo estaba profundamente dormido en mi cama cuando el monstruo aterrizó. Maldita sea. Cayó del cielo con tal impacto que fue como si una bomba hubiera detonado en el centro de la maldita ciudad. En un momento estaba en lo más profundo de sueños placenteros. En el siguiente, fui arrojado de la cama por los aires. La explosión destrozó las ventanas. Partió el techo por la mitad y arrancó la pintura de las paredes. Mi cuerpo entró en estado de shock en el momento en que aterricé en el piso de mi habitación. El aire salió de mis pulmones. Mis codos abrieron en la alfombra. Me senté jadeando, mirando alrededor de la habitación preguntándome qué diablos acababa de pasar. Aunque mi mente no estaba completamente consciente, solo me tomé un segundo darme cuenta de lo que estaba pasando. Me puse de pie y fui a la ventana rota. Una nube de polvo bloqueó el cielo, cubriendo la ciudad con un manto de ceniza como si un volcán hubiera entrado en erupción en el centro de ella. Todas las casas del vecindario fueron daños por explosión. Las paredes se rescrebajaron. Los garage se derrumbaron en los caminos de entrada. Las tejas del techo se desprendieron como pieles de patata. Todas las alarmas de los autos sonaron en el barrio. Eran las únicas luces que podían verse fuera. El resto de la ciudad estaba negra, sufriendo un apagón masivo. Me alejé de la ventana mientras las rocas y los escombros caían sobre la calle, golpeando los techos y rompiendo los parabrisas de los autos. Un inodoro cayó del cielo y se hizo añicos en nuestro camino de entrada. Una manada de perros corrió por el camino, ladrando y aullando como si los fuegos artificiales explotaran a su alrededor. No podía ver a la criatura a la distancia, pero podía decir que allí estaba. Atravesé todo el polvo y el humo. Pero, pude ver movimiento. Algo masivo avanzando a través de la oscuridad. Una montaña negra a la deriva, a través del paisaje urbano. El suelo retumbaba con cada paso que daba. Sacudiendo las paredes, tirando la lámpara de mi mesita de noche. Mi televisor de pantalla plana se cayó de mi tocador. La pantalla primero, sobre una pila de ropa sucia en el piso. Los gritos de mi madre resonaron por el pasillo, pidiendo ayuda a gritos. Salí tambaleándome de mi habitación, tratando de mantener el equilibrio mientras el suelo temblaba a mi alrededor. La mitad de la casa estaba doblada hacia un lado, hundiéndose en la tierra como si se hubiera abierto un sumidero debajo de la sala de estar. David, Kevin, gritaba mi madre. Cuando pasé por la habitación de mi hermano, sus muebles estaban tirados al suelo. Su cama estaba cubierta de vidrio. Su colección de bunks se hizo añicos en el piso de madera. David no estaba por ningún lado. Miré por encima de la barandilla hacia la sala de estar, pero él tampoco estaba allí. Si hubiera estado dormido en el sofá, como solía hacerlo a esa hora de la noche, lo habría ablastado un ventilador de techo. Mi único pensamiento fue, ojalá esté bien. Mi madre, Sikyo gritando. David, ayúdame. Cuando abrí la puerta de su dormitorio, vi que el techo se había derrumbado. Mis padres estaban clavados en su cama. —¡Mamá! —grité. Corrí hacia ella. El suelo retombó, haciéndome perder el equilibrio. Tropecé y caí sobre un montón de yesos y tejas. El viento frío y la lluvia golpeaban la nuca. Miré hacia arriba a través del enorme agujero del techo. El cielo era una nube de ceniza. No podía ver la luna ni las estrellas. El polvo y pequeños fragmentos de escombros entraron en la habitación como una nevada. —¿Kevin? —gritó mi madre. Su mano sobresalía de los escombros extendiéndose hacia mí. —¿Estás bien? —preguntó. Más preocupado por mí que por ella. Aunque ella era la que estaba enterrada bajo una montaña de escombros. Agarré su mano y la apreté. —Estoy bien. ¿Qué pasó? Era obvio lo que pasó. Pero no sabía qué más decir. —¿Dónde está David? —ella preguntó. Negué con la cabeza. —No sé. No está en su habitación. No creo que haya venido a casa esta noche. Entonces, recordé que David había tomado algo en el centro con unos amigos esa noche. Me pregunté si todavía estaría allí, justo en la zona cero cuando la criatura aterrizó. Me preguntaba si todavía estaba vivo. Las lágrimas acumularon a mis ojos, mientras sacaba pedazos de escombros de la pila, tratando de rescatar a mi madre. Realmente no me gustaba mi hermano. Él siempre había elegido... ...lo peor. Siempre me hizo sentir como un cobarde y me atormentaba todos los días cuando éramos niños. Pero la idea de perderlo puso una llave en mi corazón. —¡Despierta! —gritó mi madre. —¡Vamos, despierta! —¿De qué hablas? —yo le pregunté. Parecía que estaba hablando con sí misma. Me pregunté si la golpearían en la cabeza, porque no pensaba con claridad. —¡Tu padre! —dijo ella. —¡Él no se mueve! —¿Papá? —yo pregunté. Saqué pedazos de yeso hasta llegar al colchón. Las patas de la cama se habían derrumbado aplastándola contra el suelo. Había un pie descalzo cubierto de polvo blanco. Era mi padre. Agarré su tobillo y lo busqué el pulso. Un débil latido palpitó contra mi figura índice. —¡Todavía está vivo! —le dije a mamá. —Debe de estar inconsciente. —No puedo llegar a él —dijo. Retiré suficientes escombros para liberar a mi madre. Se puso de pie. Su camisón cubierto de polvo de yeso. Fuera de algunos cortes y raspaduras parecía estar bien. Se sacudió el yeso del cabello e inmediatamente se puso a trabajar junto conmigo, ayudando a desenterrar a mi padre. Cuando el estruendo se hizo más fuerte, el temblor más intenso, supimos que la criatura se acercaba, dirigiéndose hacia nuestro lado de la ciudad. Sabíamos que no teníamos tiempo para salvar a mi padre. Sabíamos que para sobrevivir, tendríamos que salir de allí lo antes posible. Solo teníamos unos minutos para salir de la ciudad, pero no nos dimos por vencidos. Mi madre tenía demasiado miedo para seguir sin él. Cuando finalmente sacamos a mi padre de entre los escombros, parecía muerto. Su cuerpo estaba inerte. Le sangraba a un lado de la cabeza. Mamá saltó encima de él, sacudiendo sus hombros para levantarlo. Cuando él no recuperó la conciencia, ella empujó aire en sus pulmones y empujó su pecho. —¡Vamos! ¡Respira, Jerry! ¡Respira! Empujó con tanta fuerza que sus costillas sonaron como si estuvieran a punto de romperse. Se despertó tosiendo y le empujó. Se incorporó, encogiéndose contra el borde del sucio colchón, vestido solo con ropa interior, tosiendo yeso. Nos miró casi molesto como si nos culpara por el derrumbe del techo. —Tenemos que... tenemos que irnos —dijo mi madre. —Levantándolo. —¡Está viniendo! Mi padre no reconoció sus palabras. Se puso de pie tambaleándose por el suelo. Tenía una conmoción cerebral y no parecía estar pensando con claridad. Pero todavía parecía saber exactamente lo que estaba pasando y exactamente lo que teníamos que hacer. El suelo tembló tan severamente que no podíamos caminar normalmente. Mi padre tuvo que arrastrarse por la alfombra. Mi madre se apoyó en la espalda de mi padre. Me balanceé contra la barandilla del pasillo. Mientras íbamos hacia las escaleras, mi madre llamó a David, aunque ya le había dicho que no estaba en casa. Mi madre trató de preguntarle a mi padre qué debíamos de hacer, a dónde deberíamos de ir, pero no podíamos escucharnos debido a los ruidos de afuera. No solo el estruendo se hizo más fuerte, también se escuchó el sonido de los edificios derrumbándose y derrumbándose a nuestro alrededor. La gente gritaba. Los autos corrían por las calles y chocaban entre sí. Aviones, helicópteros, rugieron a través del cielo lanzando misiles. Escuchamos explosiones, grietas y pisuras atravesando el suelo. Pero el ruido más fuerte fue este chillido aullador que solo podía provenir del propio monstruo. Un sonido como el llanto de una ballena mezclado con dos excavadoras chocando entre sí. —¡Vas a tener que conducir! —dijo mi madre tirándome las llaves. Sabía que no me gustaba conducir, ni siquiera tenía licencia, pero no había otra opción. Estaban demasiado heridos. Tenía que ser yo quien nos llevara. No nos molestamos en vestirnos o agarrar provisiones. Simplemente íbamos con la ropa con la que dormimos. Mi madre con su camisón, yo con mi camiseta y calzoncillos. Papá en calzoncillos. Ni siquiera nos detuvimos para agarrar nuestros zapatos. Me dirigí al exterior empujando a través de una fuerte ráfaga de viento. No era un viento natural, no venía del cielo. Fue la fuerza de los pies del monstruo golpeando el suelo. Cada paso como una pequeña detonación atómica. —¡Vamos! —grité, corriendo hacia la minivan. Abrí la puerta del lado del conductor y me senté. Mis padres se movieron lentamente, casi arrastrándose hacia la camioneta. Fue entonces cuando me di cuenta de que ambos estaban en peor forma de lo que pensaba. Mi padre estaba cubierto de sangre que le chorreaba por el pecho y el estómago. Su brazo también parecía dislocado. Colgaba a un lado de él como un trozo de carne inútil. Incluso mi madre era peor de lo que se dejaba ver. Cojeaba. Ellos no serían capaces de ayudar o incluso darme orientación. Tuve que guiarnos por la ciudad. Descubrir el camino más seguro. Todo por mi cuenta. Mirando mis manos en el volante. Perdiendo el aliento cada vez que el suelo retumbaba. No tenía idea de cómo iba a sacarnos de allí. Apenas sabía conducir. Si David estuviera allí, habría sabido qué hacer. Era el tipo de persona que planeaba este tipo de escenarios. Tenía toda una estrategia diseñada si The Reaper alguna vez atacaba Portland. También tenía estrategias sobre lo que haría si los zombies atacaran. Un meteorito golpeara la tierra o si estuviéramos a punto de sobrevivir en un apocalipsis postnuclear. Seguro que la mayoría de sus planes eran todos escenarios de mierda que se le ocurrieron cuando estaba drogado. Pero al menos lo había pensado un poco. Todo lo que yo hice. Todo lo que hicieron mis padres fue esperar a la criatura. Que siguiera de filo y nunca se atreviera a venir. Pero la cosa llegó y no teníamos idea de qué hacer. Cuando mamá y papá entraron al vehículo, pisé el acelerador y me estrella contra la puerta del garage. Pensé con certeza que lo había puesto en reversa en lugar de conducir. Mis padres no dijeron ni una palabra. Simplemente gimieron de dolor y se abrazaron, tratando de abrocharse los cinturones de seguridad. Puse la minivana en reversa y salí en reversa del camino de entrada. El vehículo rebotaba hacia arriba y hacia abajo con el estruendo, por lo que me era imposible conducirlo correctamente. Pero no me detuve. Atropellé el inodoro destrozado en el camino de entrada, con la esperanza de que no hiciera un agujero en los neumáticos. Una vez que llegué a la carretera, aceleré, evitando los escombros y más escombros. Cuando volví a mirar en el espejo retrovisor, pude ver al maldito por primera vez. Era demasiado grande para ver mucho de él con claridad. Solo una masa gigantesca de escamas negras. Su cola se movía de un lado a otro, creando pequeños tornados en el distrito de Hawthorne. Sus pies eran más grandes que cualquier rascacielos del centro, aplastando bloques enteros del vecindario a cada paso. La cosa estaba a solo unas pocas millas de distancia. Tenemos que ir a toda velocidad, si queríamos salir de allí a tiempo. Pero no había manera de ir más rápido que treinta. El barrio estaba lleno de escombros. Autos volcados, casas derrumbadas, que se derrumbaron en la calle como deslizamientos de tierra. A pocas cuadras calle abajo, la ruta, ya era intransitable. Una colisión de cinco autos obstruyó la intersección. Parecía que acababa de suceder. Salía humo de los motores. Los cuerpos cubrían el camino. —Llévate a Foster —dijo mi madre. Una mujer salió de uno de los autos destrozados con sangre goteando por su frente, gritando, —¡Ayuda! Parecía una cabeza de metanfetamina enloquecida, con un pequeño brazo en la mano. Parecía que podría haber pertenecido a un niño, tal vez a su hijo. Estaba demasiado confundida para darse cuenta de que el resto del niño ya no estaba pegado. Estaba demasiado perturbado para detenerme por ella o dejarla entrar. Pisé el acelerador y di marcha atrás, alejándome del accidente. Otro hombre salió detrás de los autos destrozados con una pistola. Nos disparó dos tiros, rompiendo el parabrisas con un no, en el cual gritó mi madre. Me di la vuelta y fui por Foster. Significaba que iríamos directamente al camino del monstruo, pero el camino era mucho más ancho, menos probable que estuviera obstruido con escombros y autos destrozados. Pero en cuanto doblé a la esquina, la rueda delantera derecha cayó en un bache profundo. Pisé el acelerador. La rueda giró, pero no podíamos movernos. Estábamos atrapados. El hombre de la pistola se acercó a la furgoneta y golpeó la venta ninja con el cañón. Era un tipo grande y blanco, probablemente dueño de uno de los laboratorios de metanfetamina de mala muerte que poblaban el vecindario. —¡Lárgate! —gritó, apuntándome con su arma. No discutí. La furgoneta no iba a ir a ninguna parte de todos modos. Salí con los brazos en el aire. El suelo retumbó con tanta fuerza que caí sobre su pecho. Disparó una bala que pasó zumbando junto a mi oído y atravesó la ventana del lado del pasajero. —¿Qué quieres morir, idiota? —dijo. Culpándome por desperdiciar una bala. Me agarró del cabello y me tiró al suelo. La mujer adicta a la metanfetamina se tambaleó en el asiento del pasajero, acunando el brazo del niño como si fuera un bolso. Se mecía de un lado a otro murmurando. —¡Ya, vamos! Mi madre ayudó a mi padre a salir del asiento trasero y corrimos lo más rápido que pudimos de regreso a nuestra calle. Detrás de nosotros, el sonido del motor rugiendo cuando la metanfetamina golpeó el acelerador. El neumático girando en círculos en el bache. Definitivamente no iría a ninguna parte. Cuando miré atrás, pude ver gritándole a su pasajero y golpeando el volante con los puños. Luego, me miró como si me culpara por atascar el vehículo, como si lo hubiera hecho a propósito para joderlo. —Tenemos que volver por el auto, mamá —dije, llevándolos de regreso a casa, de vuelta así a la maldita criatura. —No hay tiempo —dijo mi madre. —Se queda sin gasolina de todos modos. Negué con la cabeza, empujando hacia adelante. Nos movíamos tan lentamente. Mis padres no solo eran lentos por sus heridas, sino que todos caminaban descalzos. El arenoso y maldito camino que aún nos quedaba por delante. Rasgó las tiernas plantas a nuestros pies. —Tiene que haber al menos algo de gasolina —dije. —Llegaremos más lejos de lo que haríamos a pie. Mi madre dejó de correr. Mi padre cayó de rodillas. Volví a mirarlos. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Ella sacudió la cabeza hacia mí. —No, ya no hay tiempo. Luego asintió con la cabeza hacia nuestra casa. Y vi lo que quería decir. La criatura estaba solo minutos de distancia. Su enorme pie derecho se estrelló contra las casas al final del camino. El impacto creó una onda de choques que se extendió por la calle. Arrojando autos, escombros y una nube de polvo en nuestro camino. Nos agachamos y tapamos nuestros ojos. Pero los tres fuimos lanzados hacia atrás, tirándonos dos buzones hacia abajo. Un buik voló sobre mi cabeza y se estrelló contra el garage detrás de nosotros. El suelo se partió, provocando profundas fisuras en el asfalto. Cuando el polvo se sentó y abrí los ojos, ya no podía ver nuestra casa. Todo en nuestra cuadra había sido arrastrado hacia los cimientos, dejando montones de escombros y cemento. Cientos de tentáculos se extendieron desde el abdomen de la criatura, buscando entre los escombros, absorbiendo los cadáveres enterrados dentro. Fui con mis padres. No murieron en la explosión, pero bien podrían haberlo hecho. Ambos fueron golpeados por los escombros. Papá fue golpeado en el pecho por una piedra grande. Su piel se abrió, dejando al descubierto una sección de su caja torácica. Un lado de su pecho estaba hundido. Sus pulmones probablemente colapsados. No podía hablar y apenas podía respirar. Intentó levantarse una vez y luego volvió a caer al suelo. Me di cuenta por la mirada en sus ojos que no iba a volver a intentarlo nunca más. Mi madre estaba un poco mejor, pero no le resultaba más fácil ponerse de pie. Un gran tubo. Un gran tubo de metal fue empalado a través de la parte superior de su pierna. Trató de ocultarlo cuando me acerqué a ella. No creía que lo viera a pesar de que la pieza de metal era demasiado grande para ocultarla. Ella solo negó con la cabeza. Miró a su padre y luego a mí. Solo sacudió la cabeza. Y trató de condenar las lágrimas. Ninguno de los dos pudo correr. Pensé en si debía quedarme con ellos o irme y salvarme. Pero no había suficiente tiempo para escapar. Especialmente si estaba corriendo descalzo. En el segundo en que la criatura diera un paso más, todos estaríamos muertos. O aplastados bajo los pies o pulverizados en la explosión masiva. Solo nos quedaba... Unos cuantos minutos de vida. Pensé que era eso. Pensé que moriría allí mismo. Sin saber qué más hacer, me acerqué a mi madre y la rodeé con mis brazos. No pudo contener las lágrimas después de eso. Dejando escapar un fuerte aullido sochozante. Empujando su cara contra mi pecho. Pude sentir sus lágrimas empapando mi camiseta, rodando por mi pecho. Pero antes de que los tentáculos del monstruo terminaran de alimentarse de los cadáveres de nuestra cuadra, el faro de una motocicleta brilló sobre nosotros. Su motor rugía en nuestra dirección. Miré hacia atrás. Enterrecerrando los ojos ante la luz. Cuando vi quién lo montaba, no podía creer lo que veía. —¿David? —le grité. Mi hermano se detuvo junto a nosotros y preguntó. —¿Qué mierda estás haciendo aquí todavía? El rostro de mi madre se iluminó cuando vio a su otro hijo. Siguió llorando, pero sus lágrimas de tristeza se habían convertido en lágrimas de alegría. No respondí la pregunta de David. Solo pregunté. —¿Dónde conseguiste la... la... la motocicleta? Sacudió la cabeza. —No preguntes. Nuestra madre nos interrumpió con su tono serio. El mismo tono que siempre le daba a David cuando no tenía tiempo para sus imbeciladas. Ella le dijo. —Llévate a tu hermano y sal de aquí ahora. David volvió a mirar al monstruo que se cernía sobre nosotros, tratando de medir como mucho tiempo... o el poco que le quedaba. —No voy a dejarte —dijo David. —Sólo tienes espacio para una persona más —dijo mamá. —Llévate a Kevin. —Tu padre y yo no vamos a lograrlo. —Puedo acomodar a una persona más. Había desesperación en su voz. —Siéntate en el manillar. —Mamá negó con la cabeza. —No seas ridículo. Los disparos resonaron en la calle mientras el drogadicto corría hacia nosotros. Debía de haberse dado por vencido con la minivan cuando vio a David pasar en la motocicleta. Necesitaba un nuevo medio de transporte y esta vez mataría por conseguirlo. —No hay tiempo —dijo mamá. —Lárgate. Las balas pasaron zumbando junto a nosotros cuando el maldito drogadicto se acercó. Pero él era demasiado frenético para apuntar correctamente. —Ya lárgate. Ella gritó. —No hubo tiempo para un adiós adecuado. Me subí a la parte trasera de la motocicleta y David pisó el acelerador. Dio la vuelta a la motocicleta y aceleró a toda velocidad hacia el tipo con el arma. —Cuídense unos a otros —nos gritó. Entonces ella gritó algo que pensé que debía haber sido. —Te amo. Pero no pude escuchar por encima del rugido del motor y el sonido de los disparos. El drogadicto apuntó a la cabeza de David mientras conducíamos hacia él, esperando a que nos acercáramos lo suficiente para acertar con su mala puntería. Pero cuando apretó el gatillo, no pasó nada. Se había quedado sin balas. Pasamos junto a él y su novia enloquecida, sorteando la colisión de cinco autos en la intersección, y seguimos adelante. Cuando miré hacia atrás, solo vi a mi madre por un segundo mientras sostenía la mano temblorosa de mi padre, observándonos mientras huíamos. Luego, el pie montañoso del monstruo cayó detrás de ellos, enviando una onda de choque a través del vecindario, desintegrando sus cuerpos al impactar. El drogadicto corrió detrás de nosotros, gritándonos que nos detuviéramos. Cuando golpeó la onda expansiva, quedó atrapado en la explosión. Su cuerpo fue arrojado hacia nosotros, dando volteretas sobre el asfalto. Su cabeza golpeó un trozo de escombros en el aire, arrancando un gran trozo de un lado de su cráneo. David mantuvo firme el manubrio cuando nos golpeó la explosión. Nos empujó hacia adelante, moviéndose más rápido, pero no nos pudo derribar. Sentí que las ruedas se despegaban del suelo unos metros. No estoy seguro de si fue por la onda expansiva o si nos topamos con un bache en el camino. Pero aterrizamos a salvo y seguimos adelante a toda velocidad. Cuando entraron los tentáculos, los vi levantar a la novia del adicto a la metanfetamina. Todavía retorciéndose en el aire. Todavía agarrando el brazo amputado con fuerza, mientras la sorbían en el tubo de carne. Luego, otros tentáculos se movieron hacia la posición donde vi a mis padres por última vez. Me di la vuelta antes de que los alcanzaran, no queriendo ver a la criatura devorar sus cadáveres. Solo miré hacia adelante, observando el camino y abrazando a David con fuerza, mientras sorteaba los obstáculos. Me eché a llorar al pensar en perder a mis padres. Durante años odié ser su hijo. No podía esperar hasta el día en que finalmente pudiera dejar la casa, mudarme al otro país y nunca regresar ahí. Pero en ese momento, una vez que mi deseo se hizo realidad, una vez que supe que nunca los volvería a ver, me di cuenta de lo idiota que había sido. No, eran estrictos, autoritarios, pero estaban muy lejos de ser padres horribles. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, jamás me habría ido de casa. Jamás los habría dado por sentados ni un maldito minuto de mi miserable vida. La pausa para el almuerzo solo me hizo más débil. Después de detenerme por un tiempo, mi cuerpo me duele aún más que antes. Mis brazos están muertos. Mis piernas apenas pueden sostenerme. Estoy listo para ir a casa y dormir durante una semana, pero al menos tengo que intentarlo. Bill me mira como si fuera a patearme el trasero si no hago lo que puedo. Nunca me había sentido tan intimidado por un tipo tan viejo en toda mi vida. Así que doy lo mejor de mí. Valeo las tripas, una cucharada a la vez. Trato de ignorar el dolor. No me preocupo por igualar la velocidad de los demás. Incluso en mi mejor condición no podría seguirles el ritmo. Pero no quiero parecer un gusano patético. Así que al menos lo intento. En lugar de concentrarme en cucharadas grandes, pruebo las más pequeñas tomando solo una docena de onzas de carne a la vez. De esta manera al menos puedo aparentar que estoy haciendo algo. Aunque mi pala no se llene muy rápido. Tendré suerte de llenarlo hasta la mitad antes de Waste Dispuzzle. Ven acá a recogerlo. Mi intento de tratar de parecer que me estoy esforzando es suficiente para satisfacer a Bill y a Sánchez. Obviamente no están contentos con mi progreso. Pero no pueden quejarse cuando ven que lo intento. Pero cuando Mary viene a inspeccionar nuestro progreso, esa es otra maldita historia. Miren mi papelera. Y ve que apenas está llena hasta la cuarta parte. —¿Es este tu segundo o tercer contenedor? Ella me pregunta. Miro sus ojos deslumbrantes a través de su máscara e inmediatamente tartamudeo, sin saber si debo mentir o decir la verdad. Digo, —Yo, yo, 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 luego miro hacia otro lado y finjo que no la escuché. Vuelvo a paliar. Y espero que pierda el interés y me deje en paz. —Ese sigue siendo el primero, dice Bill. Los ojos de Mary se ponen rojos. Parece que va a arrancarme la garganta. —Estás bromeando, ¿no? Ella grita. Me quita la pala de la mano para que le preste atención. —¿Que ni siquiera puedes tirar mierda? Ella pregunta. —Si ni siquiera puedes hacer este trabajo, entonces eres un inútil para mí. No sé qué decir. No hay excusa que pueda dar que no me haga parecer un patético intento de hombre. —Mira, dice ella, sacando trozos de carne en el contenedor. —¡Qué difícil es! Cualquier imbécil puede usar una pala. En solo unos minutos, ella puede hacer el doble de trabajo que yo pude hacer en una hora. —¿Qué acaso esto es realmente tan difícil para ti? Ella pregunta. Me pasa la pala. —Ahora, hazlo tú, ella dice. Tomo la pala y trato de hacerlo como ella, pero estoy muy nervioso, tan débil y dolorido. que lo hago peor de lo que lo había hecho en todo el día. Cada cucharada que tomo se cae de la pala y aterriza en el costado del contenedor. Tomo cuatro cucharadas, pero solo tengo un par de onzas de carne adentro. Mary se tambalea hacia atrás, agarrando el lado de su máscara como si la vista de mi incompetencia estuviera literalmente enviando un shock a través de su sistema. —¿Hablas jodidamente en serio? —¿Es esto realmente todo lo que eres capaz de hacer? Ella mira a los demás. —¡Es así como ha estado trabajando todo el día! —Sánchez se ríe y dice. —Pues sí, más o menos. —Beon interviene. —En realidad por lo general lo hace incluso peor. —No puedo creer que hayan dicho eso. Ambos me vieron hacer lo mejor que esto más temprano en el día. No puedo creer que inventen solo eso para meterme en más problemas. —Terminaste —me dice, tomando la pala de mis manos. —Apártate de mi vista. —¿Estoy despedido? —pregunto, casi emocionado por la idea. —Si fuera por mí, lo estarías —dice ella. —Ve a limpiar la habitación segura o algo así. Solo quédate fuera de mi vista. Por la mañana quiero que le digas a Frank que no puedes con este trabajo. —Haz que te transfieran a otra maldita tripulación. —Pase lo que pase, no quiero volver a verte aquí mañana —finalmente dice. —Estoy a punto de decir que sí, pero antes de abrir la boca, ella se vuelve hacia el montículo de sopa de carne y comienza a hacer mi trabajo. Con lo rápido que puede paliar, seguramente llenará todos los contenedores en media hora. Vuelvo a la habitación segura y me siento en una silla. —No creo que pueda levantarme pronto. —Mary me dijo que limpiara el lugar, pero no sé cómo se supone que debo realizar esa tarea. No hay productos de limpieza a la vista. Hay una caja de metal cerrada en la esquina de la habitación que posiblemente podría contener un trapeador o una escoba, pero decido esperar un rato y revisarlo más tarde. Todavía tengo varias horas antes de que termine mi turno. Tendré mucho tiempo para limpiar más tarde. —O tal vez no me moleste. Posiblemente no podría cabrear a Mary más de lo que ya lo he hecho. Además, probablemente lo arruinaría de todos modos. Después de una hora de estar sentado allí, el asiento comienza a hacer que me duele el coxis. Estoy demasiado débil para sentarme en una silla. Solo quiero acostarme en el piso y tomar una siesta. Pero al mirar la vista del suelo, todo cubierto de carne y sangre proveniente de las entrañas de la criatura… Decirlo finalmente no hacerlo. No estoy seguro de qué más hacer. Voy a la caja de metal para buscar artículos de limpieza, pero la caja está cerrada. Me pregunto si debería pedirle las llaves a Mary, pero rápidamente me doy cuenta de que sería lo peor que podría hacer. Ella me quiere fuera de su vista. Probablemente preferiría que no hiciera nada antes de tener que tratar conmigo de nuevo. Así que eso es lo que hago. Nada. Es lo único en lo que soy competente en este trabajo. Hay un fuerte estruendo fuera de la casa de seguridad. Luego una conmoción de gritos y alaridos. Algo está pasando allá afuera. Voy a la puerta de la casa segura para ver qué está pasando. —¡Atasco de tráfico! Grita alguien. Otra persona repite lo mismo. —¡Oji, sal de ahí! No sé de qué están hablando. Al menos no al principio. Pero luego lo veo. Hay una pila de autos en el otro extremo de la cavidad, saliendo de un destino grueso. Todos ellos arrugados y aplastados despojados de pintura. Todos los vehículos deben haber sido tragados por la criatura y se han estado pudriendo en sus entrañas todo este tiempo. Algunos de ellos todavía contienen los huesos de sus pasajeros, largamente digeridos. —Simplemente genial —gime Mary. Esto es exactamente lo que necesitaba hoy. Ella pone su walkie-talkie en su máscara y dice. —Tenemos tráfico aquí. —Envía un remolque. —Puedo escuchar la voz en el otro extremo preguntando. —¿Cuántos? —Mary se acerca más. —No lo sé, veo el menos siete. Pero probablemente haya aún más listos para salir. La persona al otro lado de la línea confirma el número y dice algunas cosas que no puedo entender desde mi distancia. Sea lo que sea, termina la conversación. Mary guarda su walkie-talkie y se dirige a su equipo. —¡Héctor! ¡Mitch! Tenemos que sacar el resto de los urullos de ahí para que vengan a recogerlos. Sube y dime a qué nos enfrentamos, ¿quieres? Los dos hombres se asienten con la cabeza, pero no parecen demasiado emocionados por el trabajo que acaban de darles. —Mitch, supe primero, trepando por la pila de basura cubierta de mierda. Los vehículos se mueven lentamente, dando pasos cuidadosos. Estoy agradecido de que no es mi trabajo. El tipo grande y calvo sube hasta el interior de los intestinos empujando a los gusanos grandes fuera de su camino como si fueran tan inofensivos como perros falderos molestos. —Héctor, sube detrás de él, pero no entra del todo. Simplemente espera en la parte superior de la pila de vehículos. Al borde de la abertura intestinal, tal vez solo actuando como enlace entre Mitch y Mary. Los autos comienzan a retumbar y tiemblan como si estuvieran a punto de caerse. Héctor se congela en su lugar, abrazándose con fuerza contra el capo de un BMW. Contengo la respiración ante la vista. Si uno de esos vehículos se suelta, toda la pila podría volcarse y aplastarlo. Mary también nota el peligro inminente, pero no lo llama. —Bill, Sánchez, lárguense de ahí —les dicen los dos trabajadores al final de la pila. Los dos hombres con palas no dejaron de trabajar después de que cayeron los carros. Continúan arrojando trozos de carne en los contenedores, probablemente excavando el soporte que sostiene la pila de vehículos. —Tómense un descanso —les dice Mary. Ella no tiene que decírselo dos veces. Sánchez y Bill tiran sus palas, a un lado, y se dirigen a la habitación segura, conmigo. —¡Oji, tú también! —le dice al samuano, que estaba a punto de volver a poner en marcha el molinillo. —¡Sal de ahí! Oji se baja del molinillo y va a la habitación segura, empujándome mientras entra. Sánchez y Bill esperan a mi lado, observando a los trabajadores dentro del intestino. Me pregunto si esto sucede a menudo. No podría imaginar tener que sacar vehículos de las entrañas de la criatura de esta manera. Cuando Sánchez me ve de pie junto a él, me agarra por el hombro y me aprieta a su manera dolorosamente amistosa. —Lamento haberte vendido ahí atrás, Maggot —dice. Al principio no sé de qué está hablando, pero luego me doy cuenta de qué se refiere a cuando él y Bill le dijeron a Mary el pésimo trabajo que estaba haciendo todo el día. —Pero te estaba haciendo un favor. Que te echen del equipo de tripas es la única manera de vivir. Este trabajo es demasiado peligroso para ti. Aparto su mano, tratando de concentrarme en lo que está pasando con los vehículos. —¡Ahí hay algo arriba! —le grita Héctor a Mary. —¡Algo grande! —miro a Sánchez y pregunto. —¿Por qué este trabajo es tan peligroso de todos modos? Todo lo que tenía que hacer era palear mierda y tener cuidado con los gusanos. En realidad eso no está tan mal. Detrás de mí, Mary le grita a Héctor. —¿Qué es? —ella pregunta. —Todavía no puedo decírtelo —dice Héctor. Sánchez niega con la cabeza hacia mí. —Ese es el trabajo fácil. Hay un montón de cosas en este trabajo que pueden matarte. Especialmente cuando se trata de accidentes. Un movimiento en falso aquí y estás tan muerto como si te hubieran atropellado un autobús. —¡Mierda! —dice Héctor. —¡Aquí ahí arriba hay un autobús de toda la ciudad! Justo cuando dice eso, la pila de autos vuelve a retumbar. —¡Sal de ahí! —grita Mary. —¡Espera! —dice Héctor. —¡Ahora! Pero es muy tarde. Un automóvil en el medio se suelta y se sale de la pila, derribando a los demás. Héctor salta por los aires y aterriza en un montículo de carne fangosa. Mary corre hacia él y lo aparta del camino mientras más autos salen dando tumbos del intestino, chocando entre sí. Cuando el autobús sale, vemos a Mitch colgando de la puerta, tratando de entrar para protegerse. Hay un sonido de metal chirriante cuando el autobús choca contra los escombros y cae a lo largo, aplastando la amoladora debajo de él. Los trabajadores corren hacia su amigo atrapado dentro del autobús. —¿Él está bien? —pregunta Sánchez. Pero antes de que puedan llegar a él, vemos a otro vehículo deslizándose fuera del tubo intestinal. —¿Qué demonios es eso? —pregunta Vio. Cuando sale a la mitad, lo reconozco, pero no puedo creer lo que veo. —Es un jodido helicóptero —dice Oji. Pero no es un helicóptero cualquiera. Es un helicóptero de ataque Apache, del tipo que usaban los militares para luchar contra esta cosa. Y éste todavía estaba completamente armado, muy probablemente devorado incluso antes de que pudiera disparar un solo misil. Solo vemos como el helicóptero se cae del intestino. No hay tiempo para hacer otra cosa que orar. No saltamos para cubrirnos. No gritamos una advertencia. Al impactar con el autobús, uno de los misiles es detonado. Provoca una reacción en cadena. Enciende los otros explosivos en el helicóptero. Luego los tanques de gasolina de los vehículos circundantes. Luego los vapores gaseosos emitidos por las entrañas de la criatura. Jake y Mitch son los primeros en ser tragado por las llamas. Luego Héctor, mientras se trata de correr hacia un lugar seguro. Mary golpea la cubierta a tiempo. Pero Sánchez es golpeado con metralla. Parado solo unos pies más cerca de la explosión que yo, el gran hombre hispano recibe todo el daño. Protegiéndome sin querer de la explosión. O'Hee y Bill, escondidos dentro de la habitación segura, son los únicos dos que están completamente libres de peligro. Pero la explosión no es el final. Los gases dentro del intestino se incendian. Y las llamas se entierran profundamente en el interior del cadáver del monstruo. Provocando explosiones a lo largo de kilómetros a lo largo de la montaña de carne. Las paredes que nos rodean tiemblan y tiemblan. Rocas de carne llueven sobre nuestras cabezas. ¡Se está derrumbando! Grita Mary poniéndose de pie. ¡A la habitación segura! ¡Ahora! Ella corre hacia Sánchez y trata de ponerlo de pie. Pero es demasiado tarde. Pesa mucho. Para levantar, al menos ella sola. Ella me mira y dice, ¡Ayúdame! Hago lo que ella me pide. Lo agarro por el otro brazo y juntos arrastramos cuerpos retorcidos fuera de la cavidad. Hacia la habitación segura. Una vez que cerramos la puerta, miro a través del diminuto ojo de pie mientras el techo se derrumba sobre nosotros, enterrándonos bajo una montaña de carne negra y podrida. Mary llena la habitación con oxígeno, haciéndola lo suficientemente segura para que nos quitáramos los cascos. ¿Las máscaras también? ¿Dónde están los otros? Oji pregunta. Al estar en la habitación segura todo el tiempo y no ver lo que acababa de pasar, no sabía que Mitch, Jake y Héctor ya estaban muertos. Mary no responde a su pregunta y se dirige hacia Sánchez. Y también a Bill. El anciano está tratando de ayudar a su compañero de trabajo herido, pero no sabe lo que está haciendo. Se quita un gran trozo de metralla de su brazo y la sangre sale a borbotones y a borbotones. ¿Qué demonios estás haciendo? Ella le pregunta. Hazle un torniquete. Bill simplemente sostiene la herida como si tratara de empujar la sangre hacia adentro. ¿Qué parezco un maldito médico? Pregunta Bill. Sánchez se quita la máscara, respira el aire fresco y gime. Haz algo, viejo hijo de puta. Hay casi una risa suave entre sus palabras. Será mejor que no muera por tu culpa. El viejo no le da ningún punto de simpatía. Sí, bueno, no serías un favor a todo, hijo del perra. ¡Que le hagas un torniquete! Dice Mary. Agarra un tubo de goma del mostrador y se lo arroja a Bill, quien inmediatamente lo envuelve alrededor de la parte superior del brazo de su compañero de trabajo, tratando de cortar la circulación. ¿Soplarte la oreja? Sánchez pregunta, burlándose de la lección de palabras del viejo. ¿Qué clase de respuesta es esa? Bill está demasiado concentrado en lo que está haciendo para decir algo. No importa qué tan apretado hace el torniquete, la sangre sigue saliendo disparada del brazo de Sánchez. No lo estás haciendo bien, grita Mary. Lo hago tan ajustado como puedo, dice Bill. Cuando veo la sangre saliendo de a chorros, puedo decir lo que está pasando. Yo decido dar un paso al frente y hablar. Su arteria está colgada. Le digo, tienes que llegar allí y cerrarlo. Mary asiente y se vuelve hacia Bill. Hazlo. Bill nos mira como si estuviéramos locos. ¿Estás bromeando? ¿Quieres que haga qué? Corre ese delante y empujo a Bill a un lado. Fuera de mi camino, yo lo haré. Mary asiente al anciano, diciéndole que me deje tomar el relevo. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Pero he visto suficientes programas médicos para saber que esto es exactamente lo que hay que hacer. Y si alguien no lo hace, Sánchez definitivamente morirá de sangrado. ¿De verdad estás dejando que el gusano me salve la vida? Sánchez dice gimiendo. Mientras me muevo hacia él, intenta reír, pero esta vez su risa no puede ocultar su ansiedad. ¿No crees que alguien más haría un mejor trabajo? La herida es lo suficientemente profunda como para meter tres de mis dedos dentro. Me acerco, pruebo alrededor y agarro lo que se siente como un pequeño tubo pegadoso. No estoy seguro de tener la arteria hasta que noto que la sangre ha dejado de fluir. ¡Maldita sea! Dice Bill. ¡El gusano lo hizo! Necesitamos algo más para reprimirlo, les digo. ¿Cómo qué? Mary pregunta. No lo sé. ¿Qué tienes? Le digo. Cualquier cosa que pueda mantener un tubo firme, cerrado, preferiblemente algo pequeño. Mary busca la caja de metal en la esquina de la habitación. La abre y busca entre los suministros. Mientras estoy sentado aquí esperando a que ella regrese sintiéndome incómodo con mis dedos dentro del brazo pulposo de Sánchez, la realidad de la situación se establece. No puedo creer que esté intentando esto. Ni siquiera sé si realmente va a funcionar. Miro a Sánchez. Me mira y me quiña un ojo. Como si fuera totalmente consciente de lo incómodo que es esto para los dos. ¿Todavía estás usando los guantes? Dice Bill de pie sobre mi hombro. ¿No deberías haberte los quitado primero? Niego con la cabeza. Oye, no hubo tiempo. Pero tus guantes están cubiertos de toda la mierda de allá afuera. Dice. Lo has infectado. Van a tener que cortarle el brazo, idiota. Por un segundo creo que tienes razón. Soy un idiota por no quitarme el brazo del traje. Antes de intentar esto. Pero sacude el pensamiento de mi cabeza. Hice lo correcto. No importa. Digo, la metralla que le cortó ya le provocó una infección. Iba a perder su brazo de cualquier manera. Bill se da la vuelta y se queja. Bueno, yo no lo habría hecho de esa manera. Lo hubiera sabido mejor. Puede que aún no haya sido infectado. Sánchez agita las palabras de sus compañeros de trabajo. Tonterías, Bill. Casi me desangro gracias a ti. Oye, vete a la mierda, Sánchez. Grita. Poniéndose irrazonablemente a la defensiva con el hombre herido. Debería haberte dejado sangrar. Le responde. No digo nada en voz alta. Pero Sánchez hubiera estado mucho mejor si Bill no hubiera intentado ayudarlo. Bill quitó la metralla que estaba deteniendo el flujo de sangre. Guitarro les da razón por la que Sánchez ahora está en peligro de morir desangrado. Debería haberlo dejado en su lugar hasta que hubiéramos podido conseguir la ayuda. Yo sangro bien, Billy. Dice Sánchez riendo a carcajadas. Sangro bien. No tengo idea de lo que está hablando. Parece que está delirando del choque. Tal vez no le llegue la suficiente sangre al cerebro. Soy como un vampiro. Dice riéndose. ¿Qué acaso quieres follear con un vampiro? Date prisa. Dice Mary. Está delirando. Bill niega con la cabeza. No está delirando. Siempre es así de raro. Sánchez solo se ríe. Ya no tengo idea de lo que está pasando con él. Mary regresa y pregunta. ¿Crees que esto funcione? Sostiene un pequeño mecanismo de sujección que se parece un poco a una pinza de ropa de metal. No estoy seguro de para qué se usa realmente. Niego con la cabeza. No es muy grande. Es lo mejor que tengo. Dice ella. Vamos a tener que cautelizarlo entonces. Digo. ¿Podemos hacer eso con una arteria? Ella pregunta. Me encojo de hombros. Pues supongo que sí, tenemos que hacer algo. Bien, ¿qué necesitas? Ella pregunta. ¿Tienes un soplete o algo así? Ella niega con la cabeza. Es demasiado peligroso usar llamas aquí abajo. Ni siquiera tenemos un encendedor. Miro alrededor de la habitación. El generador de gasolina. ¿Funciona? Pregunto. Ella asiente. Bien, tráeme un poco. Me desabrocho el traje de goma y saco el brazo libre de la manga. Luego me meto en los pantalones en busca de mi encendedor. Por suerte para Sánchez. Recientemente comencé a fumar. De lo contrario no habría llevado un encendedor al trabajo y él estaría jodido. Cuando Mary regresa con un galón de gasolina le digo. Saca un poco en la herida. Oh, mierda. Dice Bill. Él se aleja. No estoy viendo esto. Esto va a estar jodido. Mientras Mary lo vierte, le digo. No demasiado. Solamente lo suficiente para prender fuego. Si viertes demasiado tardará demasiado en quemarse. Miro a Sánchez. Simplemente lo va a hacer más doloroso. No vas a sacar la mano. Mary pregunta mientras vierte la gasolina. Por todo me aguanto mientras mantengo mis dedos dentro de la herida de Sánchez. Niego con la cabeza. No. No hasta el último momento. Tienes agallas, Maggot. Me dice Sánchez haciendo una mueca por el dolor de la gasolina, quemándole la herida. No le agradezco el cumplido. Solo lo miro a los ojos y le digo. Esto va a doler. Y mucho. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Él dice. Niego con la cabeza. Él sonríe y dice. Bien, entonces ¿cómo sabes cuánto va a dolerme? Me encojo de hombros. Acercando el encendedor a su herida. Bueno, tengo una buena imaginación. Luego, prendo fuego a la gasolina y retiro la mano. Grita cuando su herida estalla en llamas. Es obvio que usamos demasiada gasolina. Debería haber tomado uno o dos segundos para quemarse. Pero la llama dura un minuto y medio completo. Cuando Sánchez golpea el suelo de metal con el puño, gritando y encogiéndose de dolor. Toda la herida está horriblemente quemada cuando la llama finalmente se apaga. Pero al menos, el sangrado se detuvo. ¿En serio lo lamento? Le digo. ¿Lo lamentas? ¿Por qué? Pregunta Sánchez. Te quemé demasiado, va a dejar una cicatriz horrible. No te preocupes por la cicatriz. Dice. Voy a tener que cortarme todo el brazo de todos modos. Asiento con la cabeza hacia él. Todavía no he estado de shock porque mi plan realmente funcionó. Aunque está bien. Sánchez se ríe a través del dolor persistente. Todavía tengo otro. Luego me golpea con el hombro con tanta fuerza que casi me tira al suelo. Incluso con toda la pérdida de sangre, el maldito todavía tiene la fuerza de un buey.